¿Qué es el secreto de la eterna juventud? Es el papá de una amiga mía, que él es más viejo que su hija. ¿Verdad? Que no va a decir quién es. Le damos la bienvenida a André Hilario, que parece que ha tenido un estudio profundo sobre genética y ha resuelto ese problema. O célula madre o algo más. André, gracias por estar aquí. Él siempre la va a decir. Esa famosa cría de ovejos y chivos, que siempre fue la esperanza de mucha gente, pero nunca logramos un cordero con las condiciones de la carne importada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, realmente lo tenemos. Lo que no tenemos en abundancia, ni mucho menos, vamos a decir, no tenemos en abundancia, ni tampoco la persona popular que la va a consumir. El cordero importado es un cordero que tiene grasa, que es realmente lo que da el sabor y que la carne se ablande. El dominicano no le gusta el sabor y que es un cordero parecido al chivo. Nosotros no podemos tener ese cordero con mucha grasa, porque ese cordero que echa esa grasa, esa cantidad de grasa, es una raza que en nuestro país no se puede reproducir por la cantidad de lana que tiene. Un tema de clima. Entonces, ¿cuál raza de cordero? No existe esa posibilidad. ¿Cuál raza en algún país? No, pero ¿cuál raza pudiera haberse fomentado? Bueno, la raza que se está fomentando ya hace mucho tiempo es el Dorper, que es una raza de cruce terminal. O sea, es la raza que debemos utilizar para darle salida a los... Esa que va ahí. Esa es la Catarin. ¿Esa es? La Catarin. Cuando agarramos esa raza y la mezclamos con una criolla y luego le ponemos el Dorper, es el triple híbrido. Ahí tiene una carne de calidad. Tiene algo de grasa, no tanta. Tiene algo de grasa y aparte de eso, aumenta rápido. O sea, tú lo vas a sacar... El cordero debe sacarse al matadero. ¿Es rentable producir o eso? Es muy rentable dependiendo de la zona que tú lo tengas. Explíquese. Bueno, hay personas, por ejemplo, los gobiernos, sin medir condiciones climáticas, sin medir medio ambiente, que viene siendo lo mismo, te dan 50 ovejas. Entonces te la van a dar a un lugar que no es la más adecuada para crear ovinos y caprino. Por ejemplo, una zona lluviosa. Tú no puedes tener ovejas y cabras en pastoreo. Para eso, tú tienes que tener... Pero en zonas como Constanza no es bueno. Bueno, Constanza ya es diferente. Si Constanza tú tienes buena instalación... Por lo tiempo que tienes el frío. Exactamente. Se dan buenos animales. Pero normalmente estamos hablando de el sur, sur profundo. O sea, que en lugares secos y calientes es muy bueno. Lugares secos y calientes con mucha comida. Si tú pudieras, tuvieras la oportunidad, o cualquier productor o creador, tuviera la oportunidad de criar las razas que tú mencionabas recientemente con respecto a la exigencia de esas clientelas gourmet. Porque tengo entendido que aquí se importa carne de ovejas. De esas que tienen mucha grasa. Toneladas, toneladas. Y que ya hay... Toneladas. Sí, sí. La restaurante. La que es una plaza media con paroncita. 700, 800 mil toneladas. Exacto. Entonces, al año... Es decir, aquí hay un mercado para ese ovejo. Si tú ubicas todas las zonas frías del país y estableces proyectos, eso pudiera ser rentable. Sí, pero que nosotros tenemos ya una raza, que es la dorper, que haciendo un buen cruce y una buena alimentación, nosotros podemos tener mejor carne que la que viene aquí. Cuando tú dices mejor carne, dices con más grasa integrada. Con más grasa. Similar a la que estamos hablando. Sí, pero de mejor calidad. Porque un cordero, aquí casi no viene el cordero, es lo que llamamos lamb, aquí casi no viene. Aquí lo que viene es el botón, un animal ya viejo, normalmente. ¿Cuál es la diferencia entre cordero y ovejo? Bueno, la palabra ovejo no existe en el idioma español. Está la oveja, el carnero y el cordero. La oveja es la madre del cordero. Y el carnero es el padre del cordero, el carnero. Para que nosotros llamamos ovejo, ovejo, pero eso... Bueno, pero es lo que se llama aquí, incluso a un político importante le decían ovejo. Y el chivo es un ovejo dominicano. No, el chivo es un pequeño rumiante, pero totalmente diferente a las ovejas. Totalmente diferente. Hemos comenzado por el consumo porque son muchos datos interesantes que necesitamos saber de ti. En qué nivel podemos o pueden ustedes los líderes de la producción caprina o vino caprina ayudar al país y ayudar a los productores. Pero hemos comenzado por el mercado porque todo muere ahí. No podemos tener un proyecto precioso, pero si no tiene mercado, no hay nada. ¿Por qué la gente dice, y es cierto que la carne de ovejo es dulce? Bueno, porque en la línea de Noroeste, hace muchos años, por Astillo Palma, una señora en vez de echarle sal, le echó azúcar. Es de la única manera. Es la única forma que puede ser dulce. Te creo porque en una ocasión yo le di a unos empleados que tenía un ovejo y le dije que era chivo y ellos estaban muy felices. Me preguntaban después, ¿quién le cocinó ese chivo tan bueno usted no dio? Mira, nosotros preparamos cuatro, depende de la edad del cordero, nosotros preparamos cuatro animales a la feria una vez. Una señora que no cocina ella cuando estábamos en actividad. Tiene dos ovejitos y dos chivos y no hubo diferencia. Lo único que el ovejo o el cordero tenía más carne por la raza y el cordero siempre tiene más carne que el chivo normalmente. Cuando no es un chivo de genética como el boar o el kiko o otras razas que aparecen de carne. Si usted no tuviera ninguno de ellos, si tuviera que comenzar de nuevo, ¿con cuál raza y usted iniciaría con ovejo o con chivo? Con ovejo. Por una sencilla razón. El ovejo es una especie que se preña el año entero. Los otros preparan hoy 10, el mes que viene 5, el otro, este puede parecer así. Diferente al chivo, el chivo tiene un momento, las cabras, que son estacionarias, se preñan en una época del año. Unas más que otras se te puede preñar en cualquier momento, pero normalmente se preñan en una época del año. Pero es cierto que el chivo y el ovejo duplican la producción cada año. O sea, si tú metes 100 cabezas. Bueno, en 14 meses, en 14 meses, una oveja o un grupo de cabra organizada te pueden dar dos partos en 14 meses. Dos partos en 14 meses, el promedio es 1.5 por parto, viene siendo 3 animales al año. A los 14 meses, de 14 a 15 meses. Porque eso del año... Llevándolo por el libro como debe... Como debe ser. Sus minerales, su alimentación. Nosotros los que nacimos en el campo y después vinimos al pueblo, hemos aprendido a preguntarle a la gente cosas con ejemplos, ¿verdad? Sí. Yo quisiera... Vamos a hacer un poquito de ficción. Y vamos a suponer que el presidente Abinader te llama a ti, que debe ser uno de los que más sepa de... Si no el que más, debe ser el que más sepa de ese tipo de animales. Tengo casi 40 años. Bueno, en eso. No lo digas porque no va a ser... ¿Qué raza es esa? Ese catarin. Ese es un grupito. ¿Y son blancas toditos? No, el catarin es un animal que tiene diferentes colores. Pero el que gusten el país. Ese catarin también. El que gusten el país es... Esos son catarin también. Esos que cambian de color ahí. Esos son... Esos son... Un cruce. Muy bueno. De catarin con Santa Inés. Es un cruce. Esa crianza es tuyo. Eso es mío, sí. Ese... ¿Y dónde está eso? Eso está en la Luisa Blanca, camino a Montemplata. Sí. Yo estoy viendo los carros atrás, eso está en la ciudad. Te decía... Están son cabras de leche. Cabras de leche. Sí. Sí, vamos a hablar ahorita de eso. Eso para hacer queso. Y yogur. Te decía ahorita que si el presidente te dice, yo necesito repoblar todos los proyectos de cerdos pequeños y medianos que se eliminaron con gustivo. Ah, repoblado. Todos los proyectos de cerdos necesito convertirlos en... La decisión que tomé fue convertirlo en crianza de esto que está más bonito y huele menos. ¿Qué tú le dirías al ministro de Agricultura, al presidente, a quien te llame si te preguntaran eso? ¿Cómo tú le elaborarías el proyecto en gran deserazgo? ¿Qué habría que hacer para hoy? Porque al presidente no le gustan las cosas para mañana. Primero, hay que tener una ley de cero matanza a las hembras. Es lo primero. Las hembras que existen en el país. Las hembras que existen en el país. Segundo. Segundo, tenemos que ir fuera de este país y buscar animales no puros. Puro para el centro genético y animales mestizos. Hay que establecer un centro genético primero, para garantizar la permanencia. Obligatoriamente. Ok. Y eso se resuelve, porque estamos hablando de ovejas y cabras, eso se resuelve en 24 meses. Todo. Y el problema genético del país se resuelve en 24 meses. Con... Estamos hablando de repoblar. Sí. Relativamente. Para lo que se ha gastado... Con la mayoría, no tiene que ser todo. Con lo que se ha gastado en ovinos y caprino. Lo que se necesita para resolver el problema genético del país son cheles. Son cheles. Cuando tú dices lo que se ha gastado, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, el FEDA, en los años del FEDA, se han gastado miles de millones de pesos. En ovinos y caprino. Repoblando. Regalando. Regalando, haciendo malos negocios. Regalando, agrupando personas en asociaciones y regalándoles prácticamente... Sin saber de la crianza. Sin saber de la crianza. Sin asesoría técnica. Sin asesoría, sin nada. Porque nuestro gobierno, este es el otro que pasó, porque son todos nuestros, porque es del país. Sí, sí. No tienen técnico capacitado en ovinos y caprino. Y ellos no acaban de entender que no tienen técnico ovinos y caprino. No lo entienden. Bueno, diría yo, si fuera a defender cualquiera de los gobiernos que tú estabas mencionando, que para qué tenerlo si la crianza tampoco se le ha dado un carácter. El carácter que se le ha dado a esa crianza. Pero si no comienza nunca, no vamos a tenerlo. Exacto. Vamos a tener un ciclo. Pero tú agarrando y hacerle una nave a unos campesinos de 6, 7 millones de pesos para que haya ovejos. Pero venga, cuando tú las puedas hacer de 500 mil pesos. Y usted prepara una nave. O sea, no tiene capacidad para bregar con un proyecto de medio millón de pesos. No, no, solamente... ¿Hay proyectos en el FEDA de esa naturaleza que tú estás mencionando? Proyectos que están bien... Se intentaron, o sea, del monto estoy hablando. ¿Se otorgaron montos? Claro, pero tenemos en... Después de Oviedo, ¿cómo llaman? Después de Oviedo. Sí, después de Oviedo. Hay un pueblo ahí que yo tuve allá, que son mis amigos, pedernales. Entonces, ellos empezaron, lo primero que hicieron fue que hicieron una nave de 5 o 6 millones, me parece, 7 millones de pesos, y no terminaron, no tienen animales, no tienen nada, no tienen agua. Pedernales para los jóvenes y campeones no hay agua. ¿Cómo es la rentabilidad de su proyecto? ¿En qué porcentaje? ¿De los proyectos que están hechos? Sí, no, cuando usted dice, por ejemplo, porque eso hay carne y leche, ¿verdad? Sí. Si usted dice, me voy en carne, ¿es un porcentaje de rentabilidad con respecto a la inversión? Bueno, para yo ponerte lo fácil, nosotros hicimos, dándole concentrado, nosotros hicimos, un animal te puede dejar de 2 a 3 mil pesos de beneficio. Por año. Es mucho dinero. No, no, eso tú, cada animal... Cuando tú dices 2 a 3 mil pesos es limpio, ¿no? Limpio. No, porque tiene que sacar el costo del animal y va a juntar. No, 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 por un animal de 40 kilos a 250 pesos, ¿tú sabes cuántos son? De 40 kilos. Oye, un animal de 100 kilos, de 100 kilos, vale 25 mil pesos. Pero la media no es 5 kilos. No, la media son 40 kilos. ¿Por qué te pongo 40 kilos? No, hablemos de la media. La media es 40 kilos. Tú estás hablando de 10 mil pesos, 11 mil pesos. Entonces... Pero para carne. Para carne. Pero un animal de genética, papadrote, te cuesta 1.000, 2.000, 1.500 dólares. Te cuesta. ¿Usted entiende? Pero usted está hablando de unos números interesantes. O sea, que una libra de eso anda por 500 pesos en el supermercado. No, en el supermercado deben dar 350. Si hay importadas, no, ni vamos a hablar de precios. ¿Y qué es el secreto, por ejemplo, de esa cotillita importada, paletilla, qué le dices? Paletilla. Paleta de cotillita. Que no se pueden comparar con la de aquí. No, nosotros tenemos que se pueden comparar con aquellas mejores, con mejor sabor. Ajá. Lo que pasa aquí. No, no traerla. Lo que enseñas a la gente. Lo que dice animal que está en pantalla debe tener 100 kilos. No, a gente tiene 140 kilos. Es el bebo. Es lo más famoso. ¿Cómo se llama ese? El bebo. Es lo más famoso que en el país. Ningún patrote tan famoso como ese. Yo quisiera continuar en la ruta que llevaba ahorita, con el perdón de tuyo y de Miguel, que de la insistencia. El ministro de Agricultura ve este programa y es la primera figura en la agropecuaria nacional y se lo puede, es posible que la sea el presidente. Presidente, muchas gracias. Quiero seguir ese camino. Quiero que tú le digas al país, y no es un secreto, ¿con quién debe contar el gobierno si quisiera aprovechar la coyuntura de que por año y medio, dos años, no van a poder volver a criar cerdos los que tienen, los pequeños y medianos? Yo te voy a mencionar. ¿Con quién debe contar? Y en grandes rasgos, si te pusieran a ti a decidir eso, sin pensar en que te pueda perjudicar tu proyecto ni nada más. Mira, yo te voy a mencionar a ti. ¿Qué tú harías? Yo te voy a mencionar a ti, las personas que deben de formar un equipo para resolver problemas genéticos y de cardio, vino y caprino. Mira, Fernando Webb. Fernando. Webb. Pues no va a su mezquino. Son criadores. ¿Criadores? Con experiencia acumulada. Sí. Amor y Camacho. En Moca. Tiene mil animales de alta genética. ¿Allá en Moca? Allá en Moca. Pero mira que en Moca la probiometría es bastante alta. Pero él lo tiene semitabulado. Ok. Nosotros tenemos un amigo, por ejemplo, en la costa. Tiene mucha experiencia en el manejo. En esa zona. En la costa, en Cabrera. Elvin Acosta. Está en la costa y es Elvin Acosta. Y así yo te puedo mencionar, 10, 15 personas. Tenemos una persona que es empleado del gobierno, es funcionario, que se llama Aritia Santana, que es como mi hermano. ¿Funcionario de dónde? Creo que tiene que ver algo con la foresta. Ok. Me parece. Y yo te puedo mencionar un grupo de gente realmente que sí saben, que sí saben de la crianza. O sea, no personas inventadas, no que yo empecé hace un año y yo soy el genio del mal. Eso no es verdad, usted no sabe. Yo me encontré con... Que sabe, incluso que haya fracasado. Yo me encontré, yo me encontré con personas que yo las asesoré y lo ayudé muchísimo. Y después son los genios, después son brulí. Cuando uno escucha esos niveles de precio, el mercado. Estamos hablando de un producto de 300 y pico de pesos. No compite, por ejemplo, fácil con la cantidad de mercado que tiene el cerdo, el pollo, la misma red. ¿Hasta dónde uno puede, ampliando en grande cantidad de la producción, bajar un poco los precios que recibe el consumidor final? Eso es fácil. Repoblando y dándole apoyo y enseñando a los criadores cómo tú puedes producir animales de calidad con bajo costo. ¿Tenemos los recursos técnicos en el país para hacer un desarrollo, a lo que yo me refiero, para hacer eso, si se pucan los recursos económicos? Sí, me dame si te hago. Yo le he propuesto a mucha gente, en la zona árida, que hay poca comida, el mejor sistema para producir animales a bajo costo, el forraje verde hidropónico. Pero una vez te salta, eso es muy costoso. Lo primero que dicen los funcionarios es que son muy costosos. Sin averiguar y sin saber. Sin averiguar y yo le digo, eso no funciona. ¿Usted alguna vez ha trabajado con el forraje verde hidropónico? No. ¿Por qué tú dices que no funciona? ¿Por qué tú dices que no? Usted no lo conoce. Eso se parece a los niños que tú le dices, toma, cómete eso. No me gusta. No me gusta. Y tú lo has probado. No, no lo has probado, pero no me gusta. Por ejemplo, con mi querido hermano y amigo, la play de Camos, mucha gente quería hablar mal de él. Y ya tú lo conoces. No. Le ha hecho daño a alguien acercando a ti. No. Entonces, ¿por qué tú hablas mal de él? O sea, eso es lo mismo. Por hablar. Por hablar. Entonces, para concluir ya con ese tema, tú piensas que si se toma la buena voluntad, si se busca el dinero, aquí hay los recursos. Y quiero que tú me potencialices esa crianza en el sentido de decirnos a nosotros, a Michelle y a mí y a los televidentes, cuál es el volumen de crianza, de cabezas, etcétera, que la gente pueda tener una idea de la importancia o en valor económico. Y el valor de la importación, si la tienes. La última vez, la última vez que se hizo un censo, teníamos 638 mil animales entre ovinos y caprinos. ¿638 mil? Entre chivos y... Entre chivos y ovejos. Más chivos en aquel entonces que ovejos. Ahora al revés. Ahora es al revés. Entonces, otra cosa ahí. ¿De cuándo para caer al revés? Más o menos de 8 o 10 años. Eso no quiere decir que el mercado esté al revés, porque aquí se trae muchos chivos de Haití, tengo entendido. Bueno, el 80% del chivo que sale de aquí es un chivo haitiano, el 80%. Yo le he dicho, sin saber mucho de eso, o casi nada, a los chivergos, yo los... Ese es uno de los sitios que yo me visito, porque me encanta esa carne y a la sé cocinar. Yo le he dicho siempre, cuando veo esos chivos débiles con parásitos y en condiciones... Yo le digo, y si ellos cogen, ahora que estamos en COVID, el mismo ibomé que nos dan a nosotros, ustedes deparasitan esos animales, le dan un poco de alimento durante un mes o dos, ¿le podría resultar a ellos, le podría devolver esos animales en esa condición cuando se limpian y se mejoren? Hay un tratamiento que se le pone con un animal que está en mala condición, es el siguiente. Primero, se le parasita, luego se le pone 5 días de hierro intramuscular, y eso durante 5 días. ¿Y lo otro es comida? O sea, que a los 30 días el tipo ha gastado menos dinero que lo que va a engordar ese animal. De eso se trata. Entonces volvemos al volumen, 600 y pico de mil cabezas... 638 mil, justamente. Entonces ahora hay como 300 mil y 300 mil. No, ha disminuido la cantidad. No, el chivo y ovejo hay menos cantidad, porque hay más criadores. Pero menos o igual, quizás. Y pueden haber... Menos cantidad que antes, pero menos cantidad que chivo. Más cantidad que antes. El grupo ese de criadores importante, donde está usted, son personas que manejan entre mil y tres mil cabezas. No, no, no. Aquí hay... No hay ningún criador que tenga tres mil cabezas. ¿Cuánto es el máximo que tiene un criador aquí? Mil y pico. Mil doscientos, mil cien el máximo. Aquí nadie tiene tres mil cabezas. ¿Esas son madres para...? No, no, no. Eso es la población. Toda la población. La población completa. Ahora, yo le digo... Yo siempre... Yo estoy dispuesto. Yo tengo una amiga en agricultura, porque nosotros pertenecemos a la mesa de trabajo vinocapulada, fina de agricultura. Y hay una amiga que se llama doña Miriam Guzmán. Ella está haciendo todo lo posible porque el sector vinocapulado salga camino. Ahora, si doña Miriam no tiene apoyo económico, no vamos a salir a ningún lado. Y tiene que tener una buena asesoría. Y los animales que se van a distribuir o se van a vender o se van a facilitar con financiamiento blando, tienen que ser animales de calidad. Y el mercado aquí, todo lo que se produce, se vende. Todo. Falta. Faltan. Porque a la gente le gusta. El brillo se nota. Y la gente, te voy a decir algo, la gente no mira el precio. No, no. El que come... Nosotros podemos ser competitivos con eso, con los... Si nosotros decidimos fomentar esto, podemos ser competitivos con relación al precio de los que son importados y que sea rentable para los productores. No, porque el importado es mucho más caro que lo de nosotros. El importado te cuenta 800, 900, 1200. La costilla de cordero, de LAM, te anda por los 1500 pesos la ley. ¿Y nosotros competimos con eso? ¿En calidad o en precio? En calidad. En calidad podemos competir con eso. Hay animales que sí compiten con eso. Lo que no podemos es suplir la cantidad que demanda el mercado. Lo que no podemos es suplir la cantidad. Pero oye... Eso garantiza... Si los ovejos que ustedes se venden aquí en el país para carne, ¿qué uso se les da y dónde se consiguen? En diferentes... Ah, la costillita es eso. Pero lo otro, ¿qué se hace? No, no. Todo se vende. Pues tú tienes la palestilla, tú tienes el jamón, o sea, la pierna trasera y tú tienes otra parte para guisar. Las palestillas son las partes de adelante. Las partes de adelante. La parte de adelante. Son mejores que la pierna. ¿Por qué? Si tienen menos carne. Pero tienen mejor sabor. Si tú la prueba te das cuenta que el sabor, al tener menos carne, el hueso y el colágeno que tiene la palestilla, no la tiene la pierna. Vamos a terminar comiendo palestilla hoy. Entonces, ese sabor no tiene la carne. Yo confirmo eso que dice el mercado, lógicamente hablando, porque yo fui a un supermercado que queda aquí mismo, me gustaba el supermercado amigo, y conversé, vi unas piernas muy bonitas y me dijo, eso es raro que esa pierna queda ahí, ¿cómo se dice? Porque cuando llegan, aquí está la gente, está esperando la palestilla. Esa gente es local, el consumo de ellos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tú lo ves en el envase, en el empaque. Cuando el empaque, tiene empaque al vacío, y un sello, y un sello que tiene la... es importada. Cuando está empacada normal, tiene el papelito fino ese. Eso es de aquí. Es de aquí. Pero aquí hay animales de calidad. Ahora... ¿Por qué ellos empacan diferente? Bueno, porque aquí normalmente quien le distribuye la carne no tiene lo equipo necesario para empacar vacío. Ellos lo compran a diferentes personas. O a veces tienen una persona, un distribuidor, que compra... A ellos manejan otros tiempos, ¿verdad? Pero un empaque vacío es barato, vale mil dólares para empacar piel del vacío. Eso no es tan costoso. Entonces, ¿es factible hacer un proyecto para cubrir parte? Como que ya puedo determinar que el nivel tecnológico es muy alto para los que crían... No, no, no. Mira, mira. ¿Cualquier persona, más o menos, mínimamente? Por ejemplo, una persona que tiene 20 ovejas toda su vida y tú te la acercas a través de una asociación de una cooperativa, tu capacidad de alimentación, ¿para cuántas ovejas es? Para 50. 50. Vamos a darle 50 porque es un criador, es un criador tradicional. Estamos en dos caminos distintos. Quítamele las 20 ovejas a ese señor que tú dijiste y pónle que tenía 20 cerdos y se lo mataron. Bueno, ¿le damos 50 ovejas? No tiene que ser un genio para 50. No, no, no. Porque ya esa persona fue el criador de una especie. Además, se llevaría de la mano en principio. lo primero que tú tienes es asesorar a esa persona. Tener técnicos, criadores. ¿Qué cantidad de tierra? Porque me imagino que es por cantidad de tierra que tú puedes tener una cantidad de animales. Tú debes de tener... Bueno, bien manejado, para que tú tengas una idea. Ahora, ¿quién vaya a manejar 100 animales? Por ejemplo, la cuestión es cómo tú manejas los animales. Si tú tienes un buen técnico asesorándote, yo te manejo en una tarea de tierra de ovejas. En una tarea. Una tarea son 629 metros. Con alimentación hidropónica. Con alimentación hidropónica y con otras. De 10 a 15 ovejas. Yo te manejo con una tarea de tierra. O sea, que si en tarea son los animales. Yo le di un curso en el Club Isabel Villa que siempre están dispuestos a prestar un local y así. Nos prestaron un local completo, toda la cocina, los mozos y yo di un curso cómo manejar grande cantidad de ovejas en poco terreno. ¿Tú sabes cuántos criadores fueron? Se anotaron 70. Fueron 15. Pero preparamos almuerzos para 70 personas. Entonces, imagínate cómo un criador va a llegar así. No llegan. Gratis. Solamente iban a pagar el almuerzo 400 pesos. Todo lo otro gratis. Entonces, así no podemos. Yo siempre he dicho a todos los gobiernos, no voy a decir a este que es de nosotros. Todavía tú no lo hablas. A todos los gobiernos yo le he dicho muy claro. Yo estoy en la disposición de asesorarlo y de resolverle el problema genético de la isla. Porque yo hice ese proyecto yo se lo hizo a Martelí para Haití y allá lo íbamos a resolver. ¿Y lo hizo Martelí? No se llegó a hacer. Yo le entregué todo, le llevé animales, se empezó a hacer pero no se terminó. Pero yo, oye. La anguilla le dejan más. La anguila. La anguila. La anguila. La anguila. La anguila le dejan más Martelí. Pero mire una cosa. Yo resuelvo el problema genético del país. ¿Usted sabe con cuánto? ¿Cuatro millones de dólares? El problema de la isla completo. ¿Cuánto han gastado? Cientos de millones de dólares. ¿Cuál es el costo mayor que tiene la crianza de anguila? ¿La forma sofisticada para producirla? No, lo que pasa es... O el ejército para defender el mercado. Mira, yo tenía un amigo que fue a Haití junto y se hizo una compañía para eso. Él tiene mucha experiencia. Un español. La anguila nace en Río o Mar de los Salvácidos y viene subiendo. Llega a República Dominicana, llega a Haití y a Jamaica. En años atrás no llegaba a Jamaica. Entonces, los bebés los recogen, los pescan, los ponen vivo en un sistema con oxígeno y los mandan en avión. Eso es más caro que la droga. Y tengo entendido que tiene propietario en Haití ese negocio. Bueno, en Haití... Que lo cuida. Y aquí también. Aquí también. Aquí también, porque aquí hay. Claro. Aquí se está recolectando. Tú no podías pescar así porque tú tienes que tener un permiso especial para pescar anguila o angula. Yo no sé si es porque a mí me gusta tanto ese animal, pero a mí me fascina. Eso es fascinante. Mira. No te puedo dejar ir sin contarte algo que yo creo que fuiste tú que me trajiste una vez una foto de un chivobor de 275 kilos, algo así. Una cosa inmensa. Y entonces, en ese tiempo, el último suplemento que tuviera periódico alguno lo tenía La Nación Agrícola, el último que desapareció porque han desaparecido todos porque en la agropecuaria no hay dinero. Hay dinero para financiar, pero no hay dinero para la gente promoverse. Y nosotros, yo era que hacía ese suplemento y teníamos a un cibernético que era que diseñaba. Tú sabes que los diseñadores dejan una foto en periódico y sobre esa foto hacen la otra. Y estaba el chivobor y teníamos un reportaje de Apolinar Germosén que falleció hace un tiempo, el líder de los parceleros. Y entonces, cuando salió, esa máquina tiraba 15 mil en un instante. Cuando sale eso que Julito va a coger el primero, sale en primera plana Apolinar Germosén, presidente del Consejo Nacional de Parceleros y la foto era el chivobor. El chivobor. Y Julito se dio una negada con razón, porque... Yo traigo una cosa, me gustaría, me gusta, mira, creo que son 600, 600 proyectos que financió el gobierno pasado, el FEDA, 600. De ovejo. De ovejo y cabra, 600, me parece. Cabra y chivobor, ¿verdad? Proyectos. Proyectos. Que financió el gobierno, este gobierno. Sí, en el gobierno pasado. Ok. 600, 600 y pico, entre, o posiblemente sea entre uno y otro. Ok. Pero sé que anda por los 600. ¿Tú sabes cuánto hay funcionando? Funcionando deben de haber como 50. Los otros fracasaron. No, y hay proyectos de eso, que no se sabe dónde está el dinero, que no se sabe dónde está la instalación, no se sabe nada. Entonces, así no podemos. Entonces, ¿tú sabes cómo consideran un préstamo para la que han sabido que apriló? De, no de alto riego, de alto riego es lo que me apretan a mí. ¿Verdad? De altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Inclusive en el banco agrícola. Sí. Pero te ha dicho una cosa. Bueno, de esa parte no voy a hablar. Dejala. Tienes el derecho a reservarte cualquier cosa. Me voy a reservar eso. Te quiero decir algo. ¿En qué tú le dirías, porque estamos llegando a la parte final del programa, qué tú le dirías a los productores que estén interesados? Porque he hablado con alguna gente que no tienen, que viven inventando ahora diciendo, Conchi, ¿qué iremos a hacer? Porque en año y pico no podemos producir nada. Y a veces son infraestructuras que se prestan para la crianza de proyectos ovinos caprinos, ¿qué tú le dirías a la gente que anda desorientado buscando de manera individual, ni siquiera todavía con el gobierno? Porque ya yo sé, ya tú dijiste lo que había que hacer. Y eso tiene un costo que no le pusimos cifras, pero se la pondremos. ¿Qué tú le dirías a los productores que quieren criar chivos o ovejos, no tienen que ser ovejos obligatorios? Cualquiera de los dos, mira, un criador o un criador, no un productor que no sepa, que no tenga experiencia en la crianza ovinos caprinos, pero sí tiene experiencia en la crianza, yo le digo que empiecen con 20 o chivos, chivitas o 20 ovejitas, que no se vuelvan locos porque aquí hay todo el proceso, todo el que ha empezado, de que yo voy a tener mil, yo voy a tener que estar quebrado, yo conozco a una persona que fue donde me yo le dije, como tú tienes fulano, a Milito, un tipo de trabajo conmigo muchos años y él tiene mucha experiencia, sabe casi igual que yo, o como yo, o quizá más, tú puedes tener, tú puedes empezar con 100 ovejas, tú sabes con cuánto le empezó a comprar? Él llegó a 1200 ovejas, no tenía comida, no tenía terreno, ¿qué pasó? ¿Qué bro? Y se la buscó eso. Se lo buscó ahora, yo le dije, tú puedes tener 100, porque tú estás con una persona que sabe, pero de lo contrario tú tienes que empezar con 20 y tú vas produciendo, ya cuando tú tengas un año, tú puedes comprar. Tú cambias tú. ¿Qué le diría a los consumidores de chivos, de los chivos que venden en la calle, de esos chivos que una gran parte son haitianos, no tienen ningún peligro, no hay enfermedades, no, porque tú sabes la candela mata todo, pero la persona cuando va a comprar un chivo y quiere que sea de calidad la carne, tiene que fijarse, principalmente en el lomo del chivo de lo mejor, en el lomo, tú coge tu mano y se la pasa en el lomo. Si tú lo que le sientas son los huesos, hay tú ya que no tiene carne, el lomo, ahí es donde tú, principalmente es la parte más costosa de la carne, la carne más costosa. Y tú le pasas ahí, si tiene la espina dorsal muy prolongada, prolongada hacia afuera, ese animal no tiene carne, ese animal no está en salud. ¿Al ovino caprino le da faciola hepática? Le da faciola, pero es muy difícil, porque la faciola hepática está normalmente en parte lluviosa, de humedad. Te pregunto, y el chivo no es la mejor zona. Te pregunto, y al final, porque hay gente que no terminó el tiempo, porque hay gente que lo come mal cocido, el hígado blanco, sobre todo. Pero tú te das cuenta cuando tiene faciola, porque es una cucarachita viva que tiene en el hígado. Bien, señores, vamos a darle las gracias. Andrés Hilario, productor de ganado, ovino y caprino. Y le voy a decir algo. Sí, Estoy dispuesto a ayudar al país, los criadores, y al gobierno a resolver problemas. Ya usted dijo que con cuatro millones de dólares arranca. No, se arranca no, se resuelve el problema. Bueno, gracias por estar con nosotros. Andrés Hilario, productor de ganado, ovino y caprino en República Dominicana. A ustedes, gracias por su audiencia en el sábado agropecuario del día de hoy. Don Ramón, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.